Hay un reino y la reina vive en mí El viento ruge y no hay tormenta en mi interior Una tempestad que de mis años Lo que hay en ti no dejes ver Buena chica, tú siempre debes ver Haz de abrir tu corazón Pues gracias a Dios Libre soy, libre soy No puedo contarlo más Libre soy, libre soy Libertad sin cuenta atrás ¿Qué más da? No me importa ya La tormenta habrá El río es parte también de mí No me importa la distancia Te creí en todo el De las pruebas que me andaban Muy lejos no sé qué No me importa ya La tormenta habrá Niña la vergüenza seré que amas Y que soy, y que soy que no entiendo me arrastaná Y que soy, y que soy no me adióan Y aquí, me quedo aquí y a tu amenaza Y hoy, tu rito y tierra mi poder no desconecerán Y a tu mar congelada en tramentos son velas Y de las nuevas pronto cristalizaré Y no me alegro más, no queda nada atrás Y de sol, y de sol, sufriré con el despertar Y de sol, y de sol, se fue la chica ideal Ella sí, a la luz del sol, y de sol, se fue la chica ideal Y de sol, y de sol, y de sol, se fue la chica ideal Y de sol, y de sol, y de sol, y de sol, se fue la chica ideal Y de sol, y de sol, y de sol, y de sol, se fue la chica ideal Una Te levanto mucho emocionada Esto está ya que sé que no lo respondes Es el que final te me quedaré Gracias a mi gente de mi vida Se va a cambiar la propia realidad Esto no te entiendo, no te entiendes No te detengas 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 Yo te detengas Yo te detengas Y yo te detengas Y yo te detengas Mi alma en la Solo fue eso que di Si Tan solo bailar Si puedes ser tan feliz Que aún se le da así Y junto a mí Con ti me da las penas de mi calor Por ti me da las penas de mi calor Por ti me da la cruciférica Por ti me da la cruciférica Por ti me da la situación ¡s un plato! ¿No te vas a llamar aipi? Pero ingresaré los oj anísmineonta Bah, bar Everything CC Dos dedos góụce tu frente Salve mi cabelo Lévanta com brillante melho Pensa que aquí me convertiré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!